y no es que durar lo más de un minuto, eh voy a acomodar el libro, chaval, que hijo puta mira la marca, parece que te ha ido, mira la marca del suelo, que parece una rotonda eh, que se mete por el dolero tiene, ah, ya, ya me ha dado quince segundos más y luego ya puedes parar ah, tío, la jodiste sí 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 sí